40 Sí, sí Y no lo hagáis más Sí, y no lo haré más Igual sí Igual sí, ¿no? ¿Cómo que igual sí? ¿Sí o no? O sea... Bueno, pero... Iba a hacer un sí Sí, también Sí, también, ¿no? A ver... También Tiraos de agenda, ¿no? Ostras, tanto como eso... No, no, de decir... Bueno, sí, pero más para... Algo más puntual, ¿no? Más casual, ¿no? Vale Yo es que de repente me he dado cuenta y he dicho ¡Ay, qué tonto fui! Se lo voy a decir A decir, oye... No No, porque no veo los me gustas de... No No De un amigo, sí Y mi amigo, pónese lo nervio ¡No! ¿Qué haces? No le ves Yo, joder, perdona, que le estaba haciendo zoom Estaba viendo... Algo La nariz No puedes... No sé... Mira, si un crush no te hace caso es porque no es para ti O sea... Sé tú misma Claro Sé tú mismo Ya está Y si no, pues no Si tú tienes que cambiar algo para que el crush haga caso Luego eso no se va a sostener Porque entonces el crush llegará al momento que pase de largo No, no No, no No, no Gracias.